Espere cada semana, prédicas y charlas que te llegarán al corazón, a cargo del predicador católico Saulo Hidalgo. Ahora mismo lo que me interesa es que tú vivas. Has pasado de una realidad, nacer de nuevo. Sintonizanos martes a las 8 de la noche, miércoles a la 1 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Televida, el canal católico de la familia. ¡Gracias!